Para liberar la energía del amor, para vivir cada instante en plenitud, las licenciadas en Psicología Aida Frías y Marta Slotberg nos hablan sobre este taller vivencial, una experiencia que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, afectivas y de pareja. Bueno, estoy con Aida y con Marta, ¿cómo están ambas licenciadas en Psicología? Un gusto tenerlas en el programa. Bueno, y un poquito para hablar acerca de estos talleres vivenciales que tienen y no que ver con su profesión. A ver, contame un poquito, Marta, ¿cuál es la diferencia de hacer terapia de ir a una psicóloga en busca de, justamente, un tratamiento a hacer un taller vivencial? Bueno, digamos que, de alguna manera, un taller puede tener su aspecto terapéutico, pero un taller se cierra en sí mismo acerca de una temática y un proceso terapéutico, como la palabra lo dice, es un proceso que demanda una continuidad, ¿sí? Bien. ¿Para qué surge y por qué esta necesidad? Y yo creo que surgen un poco porque hay nuevas teorías, es como que lo más conocido fue el psicoanálisis en un comienzo, y luego van surgiendo otras corrientes como la teoría de la gestal, el análisis transaccional, las constelaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas están más conectadas con lo vivencial, no solamente con la parte intelectual o la parte del pensamiento y de la palabra exclusivamente y del discurso, sino que a veces se recurre a ejercicios con el cuerpo, con representaciones, en fin, todas técnicas que hacen que la persona se movilice internamente y que eso de pie acelere un poco más el discurso de la persona, ¿no? ¿Podría decir que yo resumo en este taller días o a lo mejor puedo, digamos, en más corto plazo obtener un resultado? De acuerdo, generalmente los talleres tienen que ver con una temática específica, entonces se aborda esa temática desde distintos ejercicios, distintas dinámicas, que como decía Aida, ponen en juego no solamente lo que tiene que ver con lo mental, con el psiquismo, sino también ponen en juego el cuerpo y la forma de expresarse, ¿sí? ¿Cómo arman ustedes como profesionales cada taller? ¿O en virtud de qué los arman? Los armamos en virtud del tema. Elegimos el tema y en base a eso vamos haciendo una cronología de ejercicios, porque fundamentalmente, más que darles teoría, damos ejercicios. Por ahí damos elementos teóricos que surgen a partir de lo que se ve en la práctica, ¿no? En la práctica de los ejercicios. Y también me imagino viendo la necesidad de cada uno de los pacientes, que hoy por hoy son muchas, pero en este específicamente el que acaban de terminar tuvo que ver con nada más y nada menos que la pareja. Sí, realmente es un tema que a las dos nos gustó mucho abordar. Creemos que es un problema de nuestro tiempo y que por ahí hacía falta trabajarlo desde otra mirada y compartiendo esta otra mirada con grupos de personas, algunos en pareja y algunos no, no necesariamente tenía que estar la pareja junta y nos parece que los temas que surgen a partir de este también tienen que ver con cuestiones vinculares, con cuestiones afectivas y con cuestiones de la persona aquí y ahora en este momento, ¿no? Bueno, las dos, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y bueno, seguramente para otro taller las estaremos convocando con más tiempo para también ayudar en la difusión de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por habernos hecho la nota y esperamos que participes de los talleres. Por supuesto, así estaré. De verdad que tengo muchas ganas. Y ha sido realmente muy bueno esto de poder comentar y difundir esto que estamos haciendo. Gracias.